La música y el ritmo se mezclan en la pantalla de tu televisor con la competencia de DJ más importante de Nicaragua. El desafío DJ de Voz TV, presentado por Tigo en todo lo que te mueve. Sintonizadas de lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Disfruta tus Megapacks con YouTube gratis 4G LTE desde 70 Córdobas. Actívalos en App Mitigo o en tu pulpería más cercana, siempre con las mejores promociones.